Quiero una chica, quiero chichiquita Chichiquita es una chica muy bonita Y los chicos miran siempre a Chichiquita Chichichich es lo que vale a la maldita Hoy Chichiquita del amor Chichiquita es una chica muy caliente Ella es más fuerte que el aguardiente Mucho Chichich es lo que quiere fuertemente Hoy Chichiquita que calor Ay guys, look into her eyes She dances all the night and she feels all right Bye bye, Chachachai is like Chichichichichita, tranquino Chachachá Chichichichichita la bonita Quanto amor, Chichichichita, baila esta chacha bonita Quanto amor, Chichichichita, rosita Eres amor, eres amor, eres amor Qué calor, Chichichichita, risita Cuando tú te mueves bonita Con tu amor, Chichichichita, rosita Eres amor, del amor Chichichichita la bonita Música Baila Chichichichita la bonita Baila Chichichichita la bonita Con cariño Tienes ganas de fumar un figuerrillo Tú la miras y no hablas Ay, qué niño Ay, chichiquita, qué dolor Ay, guys, look into her eyes She dances all the night And she feels all right Bye, bye, cha-cha-cha is like Chichichichiquita Tranquilo, cha-cha-cha Chichiquita, chiquita, la bonita Quanto amor, chichiquita Baila esta cha-cha bonita La bonita Quanto amor, chichiquita Rosita Eres sabor del amor Chichiquita Qué calor, chichiquita La bonita Cuando tú te mueves bonita La bonita Quanto amor, chichiquita Rosita Eres sabor, orde la Eres sabor, orde la Eres sabor, orde la Amor Ah Chichiquita Chichiquita